Música Siempre que te montas a un caballo, siempre es diferente porque todos los caballos son diferentes. Yo siempre que me monto a un caballo me siento muy libre. Música Los caballos de esta escuela te transmiten esa libertad porque ellos viven muy bien, están en su potrero. Se podría decir que están en mucha libertad, ¿cierto? Música Y todas esas cosas bonitas que te transmiten uno lo termina integrando a uno mismo. Música Uno aprende y se da cuenta que los caballos son un animal demasiado noble y que si tú le muestras respeto y él también te da respeto, se va a tener una relación muy bonita. Música Música Uno desarrolla mucha paciencia y ellos también. Uno está inseguro de uno mismo, el caballo va a sentir eso y también va a estar inseguro. Es de parte de los dos. Música 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 Las yeguas de escuela siempre va a tener sus puertas abiertas a todas las personas que quieran aprender de lo bonito de los caballos. Caballos y bueno, bienvenidos todos los que quieran compartir con estas hermosas criaturas. Música 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 Música